Volvemos a las míticas calles de SEGA con un juego que consigue mantener la fórmula de los clásicos intacta a la vez que la adapta a los nuevos tiempos. Streets of Rage 4 es un beaten up, un yo contra el barrio de toda la vida que nos lleva una vez más a recorrer diferentes escenarios mientras nos enfrentamos a puñetazo limpio contra las decenas de enemigos que nos saldrán al paso. Los controles son prácticamente idénticos, por lo que los veteranos se van a sentir como en casa. Las únicas novedades son la posibilidad de recuperar vida tras usar el ataque fuerte si enlazamos una serie de golpes sin sufrir daño, así como un ataque especial de uso limitado. La primera es un elemento interesante que añade ese factor de riesgo y recompensa que tanto le gusta a los desarrolladores y que personalmente nos ha parecido una idea genial. Además tiene diferentes variantes, como poder usarla en el aire, quietos o moviéndonos, lo que le da cierta profundidad. La segunda es una especie de actualización del coche de policía original, que de hecho hace un cameo con los personajes clásicos, siendo diferente para cada jugador. Tenemos un plantel inicial de 4 personajes, que se irá ampliando según avanzamos en la historia y conseguimos puntos, con las ediciones de un quinto luchador principal y varios personajes extras, incluyendo algunos sacados directamente de las tres entregas originales de Streets of Rage. Cada uno, por supuesto, tiene sus propios movimientos y características. Unos son más ágiles y pueden hacer una esquiva y correr, otros son más fuertes y lentos... Pero lo más importante es que han clavado la esencia clásica, las físicas, las sensaciones a los mandos, la ambientación. En todo momento nos parece que estamos jugando a una nueva entrega de los originales y más allá del salto gráfico podría ser perfectamente una cuarta parte jamás lanzada en Mega Drive. Hasta las peleas con los jefes están diseñadas con mucho gusto, con batallas interesantes que nos obligan a jugar con cabeza. Y hablando de jugar con cabeza, queremos destacar la dificultad. Hay varios niveles y nos parece que están bastante bien medidos. Incluso jugando en dificilísimo, el penúltimo modo, el desafío es siempre justo y divertido, obligándonos a usar todo lo que hemos aprendido. Completar la historia no lleva mucho tiempo, quizás un par de horas, pero descubrir los eventos que transcurren en el universo de la saga diez años después es solo el principio. Tenemos varios modos adicionales para redescubrir los niveles principales e incluso un modo uno contra uno en el que pelearnos contra un amigo como si de un juego de lucha tradicional se tratara. Seguir jugando nos dará puntos que nos servirán para desbloquear más personajes y siempre apetece echar una partida con ellos, por lo que vamos a jugar una y otra vez como hacíamos con los originales. No podemos olvidarnos de que se ha implementado un cooperativo local para hasta 4 jugadores y a través de internet para 2. Sobra decir que si ya es divertido solo, con amigos gana enteros. Es posible que el apartado gráfico de Streets of Race 4 pueda chocar en un primer momento, pero ahora que lo hemos jugado nos ha encantado. Creemos que le sienta genial y además está todo muy muy cuidado, desde el diseño de los personajes a sus animaciones, pasando por los fondos y todos los detalles gráficos que homenajean a los títulos de Mega Drive. Y si queremos, hasta podemos cambiar las comidas que encontramos por la calle. Tenemos, aparte, varios modos gráficos, incluyendo uno que apuesta por un diseño pixelado y otro que, encima del diseño pixelado, suma un filtro CRT que nos parece fantástico y que hace que parezca un juego sacado de los 16 beats en una tele de tubo. En lo sonoro, los legendarios Yuzo Koshiro y Motohiro Kawashima vuelven, aunque Olivier de Riviere, compositor de Obscure, Assassin's Creed 4 Black Black o Remember Me, es el principal responsable de esta banda sonora en la que participan muchos artistas más. Es cierto que nos faltan muchas partidas hasta que podamos cogerle el mismo apego a estas nuevas melodías que le tenemos a las originales, pero eso no quita que las composiciones estén a un nivel altísimo y que haya muchísimos temazos esperando acompañar nuestros combates. Desert Cube y Dotemu han hecho un trabajo magnífico a la hora de recuperar una saga tan mítica como Streets of Rage. No es fácil recuperar la esencia de un título clásico y aquí no solo se mantiene, sino que se mejora con pequeños detalles para darle más profundidad y, si cabe, aumentar más su recucabilidad. Os podemos asegurar que Streets of Rage 4 se merece S4. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!